que busques un acercamiento con el viejo de Zambrana. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Creo que ese güey dice que nos está... pero no entiendo por qué. Por eso quiero ubicarlo. Quiero hablar con él así que quiero que no hagas el parro. Dale por hecho, socio. Yo nunca fui detrás de usted, don Julio. Usted no se imagina lo que me insistieron en la agencia que lo entregara, de que armara un operativo de su captura. ¿Qué te hizo? Intentó tener algo conmigo, pero no pasó absolutamente nada, se quedó en eso. ¿Te gustó o qué? ¿Eh? ¿Te gustó verme la cara de... o qué? Esta es tu sangre, Aurelio. La de un hombre capaz de hacer esto. ¿Creíste que mi Laurita era una más de tus... ¿Hue? Nos vamos calmando. Lo que se va a calmar eres tú, perro. Baja la pistola. ¿Te la bajes? Si resuelves todos tus problemas, Ismael, no golpes. Simón, mira, te metiste con mi mujer. Yo no sé en tu mundito finulis cómo es que cuiden a sus mujeres, pero en el mío, si te pasas de rosca, te atines a las consecuencias. ¿Y siquiera me dejaste defenderme de lo que sea que me estés acusando? Ah, ¿qué me estás diciendo? ¿Que no intentaste seducir a mí Laurita? ¿Estás diciendo que son una mentirosa o qué? Eso fue un malentendido. No había que llegar a estos niveles. Pues no te preocupes. Mira, palotra, que espero que no haya otra, no voy a llegar a estos niveles. Te voy a llegar a promazos. Y agradece que no haya pasado a Mayores, porque palotra no la cuentas. No se ríes. Tranquilito. Aló, vámonos, homi. Llévatela. Llévatela. Bueno, ¿qué pasó, Laura? ¿Qué pasó de qué, Diana? Estoy aquí con Rutil y Tata, estás en altavoz. Ah, ¿se han sabido algo del Ismael? No. ¿Por qué? No, pues porque estaba hablando con Fernando por teléfono y me colgó porque me dijo que había llegado el Ismael y no me contesta. Llega directo al buzón. No, no, no puede ser. No sé por qué abrí la boca. ¿Le contaste a Ismael lo que pasó con Fernando, Laura? Es que Fernando fue a la funeraria a dar el pésame. Todo estaba espantoso, todo estaba horrible y Ismael se dio cuenta que algo estaba pasando. me preguntó y no tuve de otra más que contarle. Madre, puede ser. ¿Tú crees que ya haya sido capaz de hacerle daño? Ojalá, se lo merece. Daño como que como, como matarlo. No, no, eso sería un escándalo. Bueno, pues yo voy a seguir llamando a Fernando a ver si me contesta. ¿Y todo esto fue hecho por el tal Teodoro Valenzuela? Sí. Según las crónicas que he recogido, esto fue una masacre. Un acto demencial porque no se entiende de otra forma, pero la ves calculado. Fueron ejecutados, Aurelio, la mayoría de ellos. Si te fijas, tiene un balazo en la frente. ¿Sí? Y hay unos que tienen en la sien. No, pues alguna maldición tuvo que haber salido de esto, ¿no? Eso no lo sé, pero lo podemos averiguar. Vale. ¿Eh? Laurita, de veras te agradezco mucho, pero ya estoy harta de la silla, mi hija. No creo que tenga nada que ver con lo que me pasó. Ya sé, tata, pero tienes que estar tranquila y esa es una buena forma de tenerte tranquila. Pero no estoy inválida, amiga. Ya lo sé, pero se te pueden abrir los puntos. No. Entre lo de la silla y lo de la cama, ya estoy harta. ¿Estarás de acuerdo, mi hijita, que la cama sirve para dos cosas? Una para cuchiplanchar y la otra, pues, para dormir. Y en este caso, pues, con esta angustia no se puede dormir. Y luego sin amor, pues, ¿cómo vas a cuchiplanchar? Y hablando de amor, ¿has sabido algo de tu hermano, hija? No atiende, tata. Tu hijo está desatado. Yo ya me cansé de marcarle. Pues, ahí viene el desgraciado, míralo. ¿Qué pasó, Ismael? ¿Qué pasó de qué? ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó de qué? Ay, aguántame, aguántame, ¿sí? ¿Cómo que aguántame? ¡Que me aguantes! Dile a todos los vatos que saquen sus c... de la bodega porque no es cuarto de tiliche. Simón, patrón. Skinny, por favor, dime qué pasó. Híjole, señora, perdóneme, pero pues, yo no le puedo contar nada. Pero tranquila, que el Isma le va a contar todo en su momento. Con permiso. Era obvio que no te iba a contar nada. ¿De verdad tú crees que le haya hecho algo a Fernando? Te preocupa, porque merece que lo pongan en su lugar. Sí. Ay, Rutila, por favor, después de lo de Javier, la DEA está mucho más pendiente de todos. ¿Tú crees que es prudente que le pase algo a un hombre tan importante, tan mediático como Fernando? Nos vino bien esto, ¿no? Después de tanta muerte últimamente. Una tras otra. Yo solo sé que tú y yo, por más que peleemos o por más que discutamos, siempre puede haber un punto de encuentro. Exacto. Podemos terminar así. Muy fácil. Claro, en una cama hubiera sido un poquito más cómodo. ¿Qué es la verdad? Me río también porque no sé si alguien que no seas tú pudiera soportar toda esta locura que yo vivo. Los dos estamos en medio de todo esto, Bernardo. Somos parte y somos testigos de la violencia que se vive en este país todos los días. Es como si tuviéramos siempre la muerte respirándonos en la nuca. Pero aprendimos a lamernos las heridas el uno al otro. Y también hemos aprendido a herirnos mutuamente. Es parte de la locura de esta relación. Y yo creo que yo tampoco podría estar con nadie más. Solo tú me aguantas el ritmo. Ay, hablando de... Amso, te dejo. Cuídate. Sí, bueno. Hola, Carla, soy Mecha. No sabes qué gusto me da escucharte. ¿Estás bien? Sí, por eso te llamaba. Ya estoy en un lugar seguro. Mecha, las autoridades te están buscando. Hasta yo tengo gente preguntando por ti en todo Mexicali. Sí, por eso te llamaba también. Mira, yo creo que es mejor que ya no me busques por mi seguridad. ¿Quieres ser declarada persona desaparecida? Digo, porque es la única opción que dan las autoridades en este país. En México todos los días hay muchas mujeres desaparecidas que se convierten en un número más. Así que sí. Prefiero convertirme en un número más en las estadísticas. Entiendo. Sí, todo lo que has pasado. De verdad, lamento muchísimo lo de Roberta. Ella no se mereció un final así. Ella que hacía tanto por las mujeres de nuestro país. Mecha, ¿fue Aurelio quien te rescató? El hijo que estás esperando es de él. Carla, muchas gracias por todo y cuídate, ¿sí? Adiós. Matanzas atroces han habido siempre a lo largo de la humanidad, hasta por la iglesia. No tienes que explicarme nada ni dorarme la píldora. desde que era Murrillo le he visto la cara a la muerte. La has enfrentado muchas veces, hasta regresaste de ella. Y el mamá nunca muere. Para ti la muerte ha de ser como una compañera de trabajo, ¿verdad? Si lo que dices es que si he tenido que matar, pues sí, por defensa propia, porque defiendo a mi familia, de mi negocio y así funciona el sistema. ¿No? No hay otra. ¿Alguna cuenta? ¿Cuenta de qué? ¿De todos los muertos que llevo? No, pues por los que me importan. Sobre todo los que me han matado a mí. Para ustedes, digo, en el negocio en el que estás, es un saldo de guerra con su buen número de anónimos, daños colaterales. Es vivir una guerra. Aún así no creo que sean tantos. Algo de consuelo debe darte que a esos que mataste no te los echaste todos en un mismo día. La diferencia de estos. Pero, ¿de qué estás hablando? O sea, lo que tú estás diciendo es que todos estos se murieron, en un solo día los ejecutaron, se los quebraron en un solo día. Esto es ridículo. ¿Es todo lo que tenemos de Zambrana? No es nada. Hay que pedirle a Manzano que en su administración se actualicen todos los archivos. Se actualizan con cierta frecuencia. Sí, pero no es suficiente. No es posible que esta sea toda la información que tenemos de la soberana, que haya mucho menos de Tracy. Tracy es agente nuestra, tendríamos que saber todo de ella. Sí, pero se ve perfectamente que había información que fue borrada, señor. No es obvio que tenía un plan y que quería hacerse invisible. Lo que me cuesta trabajo creer es que lo haya hecho con consentimiento de Manzano, que no se dio cuenta de lo loca que está. A la soberana la agarraron en la agencia por lavado y eso fueron los cargos. Pero lo único que querían era hacerla hablar para que entregara grandes capos como usted. Mi sobrina jamás me hubiera entregado. Sí, tienes razón, don Julio. Su sobrina jamás lo hizo y por eso la torturaron hasta matarla. ¿Qué es el hotel? Le metieron un microchip en la cabeza para someterla a descargas eléctricas. Maldito. Y ahí es cuando tuve la idea de plantearle a mis jefes que eso mismo le podíamos hacer a Aurelio Casillas. Y ahí para adelante todo fue más sencillo. Darlo por muerto. ante el mundo y de ahí desenterrarlo. ¿Y tú qué eres? ¿De dónde saliste tú? Mis padres eran colombianos. Llegaron a Estados Unidos huyendo del narco. Y mi papá fue una persona muy importante de la DEA. Y que tanto admirabas a la pa que seguiste sus pasos. ¿Qué ejemplo? Pues, sí, lo admiraba. Pero murió como la porquería que era porque lo único que hizo fue ponerme piedras en el camino cuando logré hacer la captura de Aurelio y la posibilidad de subir de mando es todo. Lástima. ¿Otra vez tarde? ¿Verdad, don Julio? Mis jefes querían que pusiera a testiguar a Aurelio Casillas en contra de Omar Terán que admitiera haberlo puesto de presidente y así declarar a México un narcoestado. Aún están interesados en Casillas y usted y yo lo podemos entregar. Nadie sabe la relación que tenemos. ¿Y quién queda a cargo de la DEA en México? Pues yo sí me suelto. ¿Y si te quiebro, qué? Guillermo Colón. No puede ser. Se me quiere muerta por haber matado a su mujercita. O podría ser Bernardo Castillo, el secretario de Seguridad Pública que con ese tendría un gran dolor de cabeza. Peor, hijo de mí. Así que... ¿No? ¿Y si te quiebro? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!